suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu al off muchas bendiciones para todos ustedes vamos a hacer una lectura para ver cuáles son las bendiciones y también cuáles son las energías del mes de marzo vamos a ver qué arcángel te acompaña en la numerología de tu lectura la casa zodiacal que te acompaña y también vamos a ver las runas que te acompañan en el mes de marzo vamos también a ver los números de la suerte al final de la lectura por si quieres usarlo de alguna forma u otra o significan algo para ti recuerda que son energías en cuanto a tu signo en general y toma lo que sea para ti si sientes que hay algo que puedes evitar tienes libre al río deja ir el resto si sientes que algo no encaja esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor si no nos sigues en nuestro canal y ahí en espíritu al off por favor síguenos deja tu comentario comparte para que otras personas puedan ver el mensaje y darle un like al vídeo para ayudar el canal también por favor síguenos en nuestro canal victian espíritu a tarot donde implementamos mensajes espirituales para la comunidad espiritual de parte de los ángeles y arcángeles en esta ocasión vamos a ver tu signo y vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel miguel para el mes de marzo muchas bendiciones y sin más preámbulos vamos a pasar a la sección de la ley muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos tauro vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos para el mes de marzo que arcángel te acompaña también en conjunto con nuestro amado arcángel y que recibes tú en el mes de marzo que puedes saber del mes de marzo y qué cosas necesitas tú estar alerta en el mes de marzo te acompaña el arcángel aniel como para darte fuerza y también para darte confianza puede ser que te hayas sentido desprotegido le puedes encender una luz roja al arcángel aniel y al arcángel miguel veo como que también te van a ayudar a que tú te enfoques en que tu vida crezca en que las cosas vengan con más poder con más pasión a lo que haces puede ser que haya una nueva relación para alguno de ustedes apasionada o algo así con más intensidad o se recapitule la pasión en una pareja me dicen tu visión se cumple y tú encuentras paz parece como que hay algo que tú visualizas que tú quieres que vas a tener y pasa como a tener paz parece que pasaste por situaciones muy intensas o como que te marchitaron escucho la palabra marchitar marchitaron en tu alma o tu espíritu como cuando uno se le bajan los ánimos en la numerología te acompaña el número cinco lo que indica que tú vas a estar viendo este número mucho pero es número cinco indica también pasión indica también uniones indica también situaciones donde hay crecimiento y fertilidad en lo que haces como que las cosas floricen pero también son cambios cambios que vienen a tu vida prepararte para cambios tauro prepararte para que vengas cambios fortuitos o cambios interesantes puede ser también que estés dejando situaciones detrás y tú avanzando lo cual es muy importante en la vida avanzar tienes energías que son bonitas el arcángel miguel y el arcángel aniel te acompañan y veo también como mucha ayuda espiritual que viene hacia a ti la runa que te acompaña en el mes de marzo esta runa esta runa se ve como si fuera una crucecita pero no lo es si notan está un poco torcida como de lado esta runa se llama nautiz y es como de fuerza también y de sobrevivir parece que sobreviviste algo muy pesado muy difícil y te están dando como el ánimo en el mes de marzo de salir adelante de abrir puertas de sobrevivir algo que fue traumatizante para alguno de ustedes o algún tipo de accidente veo que hay una situación donde alguien te cuida desde el más allá también como mucha espiritualidad y crecimiento y algunos de ustedes perdieron algún tipo de estatus trabajo puede ser que haya una situación donde puede ser que vayas a recuperar tu estatus o tu casa o algo así te veo más elevado el color rojo puede ser que lo veas mucho que te favorezca en el mes de marzo energías para el signo de fauro reflexión vas a estar reflexionando y vas a estar tomando decisiones y avances algunos de ustedes veo que van a estar lidiando con cosas familiares y también puede ser que alguien te contacte alguien que no veías hace mucho tiempo o años y vas a tener como por qué agradecer puede ser que cobres un dinero recibas un dinero un seguro y veo como que vas a tener mucha mucha reflexión personal y un nuevo comienzo como en cuanto a levantarte del piso me muestran una persona levantándose me dicen tú vas a tener paz este parece que pasaste por algo donde te piden que por favor tengas fe y no te rindas o algo así también te veo muy pensativo puede ser que tú estés recuperándote también de una enfermedad o de un accidente veo que hay una situación donde viene algo que tiene que ver con papeles legales o vas a estar llenando documentos veo que te sientes con incertidumbre me dicen vas a saber qué hacer y te veo con más fuerza más liderazgo y algo que tiene que ver con tu casa o casa o irte a una casa o solución de un problema de una casa va a llegar hacia ti ahora avances saber a dónde ir veo que también alguno de ustedes va a tener una decisión en el área emocional o hay una persona que te va a pedir salir o algo así o conoces a alguien nuevo si ese es el caso veo que no sería malo malo en intentar te veo yéndote para un sitio alguno de ustedes se muda hay algún tipo de situación de hogar o de casa o de propiedad que se va a solucionar o te vas a mudar puede ser que hubo una pérdida alguno de ustedes va a recibir una casa por una herencia o alguna algo que tiene que ver con una herencia se resuelve veo una comunicación y me dicen tú vas a tener como noticias importantes puede ser inesperadas o un papel que esperabas más adelante te va a llegar en el mes de marzo esto puede ser una agradable sorpresa Tauro en el mes de marzo veo como que alguno de ustedes puede ser si están viajando si viven en un país que no es el tuyo y te va a llegar un permiso de trabajo y tú vas a poder empezar a hacer dinero energías de mucha fuerza esto es para alguien que se siente débil o se siente cansado o hastiado o está deprimido y me dicen que tú vas a sentirte mejor o que va a llegar fuerza hacia ti esta fuerza viene espiritualmente o guiada espiritualmente esto puede ser por tus arcángeles que te acompañan el arcángel miguel y el arcángel aniel y veo que alguno de ustedes va a poder hablar de cómo salieron cómo se levantaron cómo te fue mejor o cómo tu situación mejoró y esto es como poder proveer para tu familia o poder sentirte estable lo cual es bueno la estabilidad que viene hacia ti tienes energías de avance de que las cosas van a empezar a avanzar alguno de ustedes está con el corazón un poco cerrado por decepciones también puede ser que tú tengas desconfianza en otros porque te has sentido traicionado veo que tú vas a poder elevarte si estás esperando un reconocimiento o algo que tiene que ver con aumento de sueldo cosas que tienen que ver con trabajo viene un reconocimiento o una renovación para ti esto puede ser una renovación de contrato permiso de trabajo y cosas como esas me dicen que tu guarda o trabajo no ha sido en vano y también mucha energía de fuerza cuando hay tanta energía de fuerza es totalmente alguien que se quiere rendir así es que si tú te sientes solo si te sientes que te quieres rendir si te sientes hastiado si sientes que nada te sale bien si sientes que no tienes deseos de nada aclama esa fuerza de parte del arcángel aniel de parte del arcángel miguel porque veo que te sientes encerrado o te sientes frustrado y hay como una energía de ayuda donde se van a limpiar esas energías y donde tú vas a empezar a moverte me dicen seguir adelante aquí veo como que tienes que creer más en ti mismo si tú no crees en ti quién va a hacerlo veo que estás atrayendo una energía de una persona una conexión importante para algunos de ustedes puede ser que conozcan a alguien donde hay una conexión de una vida pasada pero también es posible que se ilumine algo que no estaba cierto en cuanto al área del amor en tu vida personal tú sabrás qué está pasando aquí veo mucha curación y veo que te invitan a que disfrutes tu vida que sepas que tienes una oportunidad que no se ha terminado escucho no se ha terminado alguno de ustedes va a estar colaborando o haciendo algo que te va a propulsar hacia más éxito si estás planeando a venir un negocio si tienes ideas de acerca de algo de dinero es posible que sea mucho más fructífero en el verano pero ahora va a ver como un nuevo inicio si estás esperando algo desde el verano pasado parece que te va a llegar en el mes de marzo lo cual es importante saber tienes energías de subir el dinero de más estabilidad o de cobrar un dinero que estaba pendiente esto puede ser algo del gobierno puede ser también algo de un seguro porque veo una dictaminación de algo formal para ti y aquí veo que tu carrera va a ser un enfoque en el mes de marzo o cambios o propulsiones en la carrera me dicen que hay una situación de la parte más difícil de lo que has vivido ya está casi terminada ya estás terminando una jornada difícil tu intuición va a estar guiándote alguno de ustedes está lidiando con una persona con el pelo canuco o rubio o van a estar como interactuando con una persona así me dicen que la oposición que ha habido en ti me dicen que no eches para atrás que no te eches para atrás que no te des por vencido tauro me dicen que tú tienes mucho poder mucha energía de fuerza y de poder y de que no te olvides el poder que tienes es como no te rindas por favor y la paz viene hacia ti puede ser que te veas coincidencialmente con una persona que no veías hace muchísimo tiempo o algo así veo como que tu perseverancia te va a llevar lejos y algunos de ustedes sienten muy atados o sienten que alguien te ha hecho algún tipo de mala vibra o algo así me dicen si sientes que alguien te ha hecho algo y limpia tus energías veo una comunicación importante que va a llegar hacia ti esta comunicación puede ser inspiradora de una propuesta de un trabajo o algo así o un nuevo puesto pero te veo muy triste te veo como si hubieras perdido algo y te piden que te des cuenta de que tienes que tener compasión por ti y de que eres fuerte esa energía de fuerza te va a llevar lejos si no sales de energía negativa o de mucho sobrepensar va a ser como el cuento de nunca acabar dando vueltas en círculos te piden que aceptes lo que no puedes cambiar que le des gracias a dios porque estás con la oportunidad de rehacer tu vida y esperes milagros me dicen deja ir las cosas suelta suelta deja que el arcángel miguel se encargue te piden soltar y te piden recordar que eres fuerte energías de sentirte en caminos cruzados en el mes de marzo me dicen suelta que yo resuelvo lo que indica tener fe por favor tener fe van a pasar cosas como que van a ser inesperadas para ayudarte y puede ser que te hayas sentido con muchísimos obstáculos en el área emocional y me dicen algunos de ustedes hasta ha tenido problemas con una persona que no sabe definir su sexualidad o tú has pensado que hubo problemas en ese aspecto o puede ser que tú hayas sido dejado por una persona que alguien te dejó por alguien del mismo sexo y eso te afectó emocionalmente y me dicen viene algo mejor si ese es el caso cada quien va a encontrar su rumbo me dicen que tú vas a curar del pasado vas a soltar pero tienes que no ser impaciente me dicen que ha habido mucha melancolía en ti y alguno de ustedes tiene dos años en transiciones muy difíciles entiendo que te sabotean las cosas me dicen perdona aprende y avanza hay una situación donde viene como una claridad hacia ti tauro también tú vas a algunos de ustedes si conocen a alguien puede ser que hay una diferencia de edad entre ustedes otra vez me mencionan alguien caninco o algo así me dicen si alguien te reemplazó me dicen fue para tu bien es posible que haya algún tipo de disputa o haya algo que tenga que ver con un juicio que tú vas a resolver en el mes de marzo algo legal o algo te sale por fin unos papeles de un divorcio para algunos de ustedes te veo enfocándote en tus metas y te veo creciendo me dicen tu visión se cumple y tienes paz lo que es como que resuelves un problema y recordar que tienes fuerza yo veo que se termina un periodo malo un periodo negativo un periodo karmático alguno de ustedes rompe con una adicción y rompe con un periodo tóxico de su vida veo que vas a tener un nuevo comienzo que has esperado con mucha paciencia la paz va a llegar a ti y recuerda que tienes fuerza aquí veo que es como levantándote como me mencionaban alguien que se levanta del piso esto indica resucitar levantarte como el ave fénix o algo así así es que viene como algún tipo de transición en el mes de marzo donde vienen cambios vamos a ver en el área de la salud para los taurinos en el mes de marzo veo que estás manifestando que las cosas se arreglen o tener algún tipo de éxito en el área de salud cuando esta combinación sucede es alguien que se ha sentido como que no mejora o no le encuentran el problema que tiene físico o emocional y siente como que no se va a solucionar y viene una solución manifestada por ti va a haber éxito en algo que tiene que ver con una cirugía para alguno de ustedes en el área del dinero para ti veo que vas a estar primero te piden control a tus gastos puede ser que estés muy ocupado en el mes de marzo pero viene algún tipo de autonomía o te vas a sentir que por fin algo que esperabas hace dos años va a llegar a ti para estar estable económicamente o te van a hacer un gran pago o algo va a empezar a ir mejor en el amor las personas que están casadas o que tienen parejas estables veo que ha habido mucha carga pero hay como una carga karmática que se quita o se elimina puede ser también que tu pareja quiera cambiar y un periodo difícil de ustedes se acabe esto puede ser también una gran deuda que pagan o alguien deja una adicción o alguien recupera algún dinero y eso ayuda a la familia a los que tienen relaciones complicadas o contacto cero veo que hay una situación donde es posible que te piden que avances con tu vida porque hay algo que está atado o como que no conviene y tú has como perdido tiempo alguno de ustedes ha perdido años esperando una persona o una situación te piden que avances y te piden que dejes la espera porque es algo como que está paralizado o que no era para ti o que no te convenía a los que tienen o están solteros en el mes de marzo cambia tu suerte es posible que estés con el corazón desgarrado por una situación previa y viene como un golpe de suerte para ti puede ser que sea algo como con más claridad sales de una energía donde había como frialdad y te sentías como que nada se te daba como tú querías y ahora viene una propuesta nueva o algo nuevo o aprendiste una lección el consejo que hay para ti es no te enfoques en la pérdida parece que alguien perdió dinero una propiedad o alguna situación donde te sentías inestable viene un nuevo comienzo enfócate en lo que puedes alcanzar el enfoque del mes es tú enfócate en ti y enfócate en tu crecimiento espiritual lo cual esto te representa a ti realmente vamos a ver qué más sucede para Tauro me dicen que como que sueltes lo que es difícil o lo que tú sientes que es una gran carga me dicen hay cosas que se van a reconsiderar a favor tuyo Dios se encarga de todo date cuenta de que hay justicia divina tu intuición te va a llevar lejos valórate y no repitas el mismo error una y otra vez esto puede ser como que has tenido ciclos con algún tipo de situación karmática o sentimiento de rechazo o has estado esperando a alguien que no te conviene te piden que sueltes Tauro muchas bendiciones muchas gracias recuerda que te acompaña el arcángel aniel enciende una luz roja y al arcángel miguel para ayudarte a recuperar fuerzas a la pasión en tu vida y oportunidades el número 5 te acompaña lo que indica que vas a tener cambios importantes los números de la suerte tienes el 5, el 29, el 39, el 45, el 31 muchas gracias y muchas bendiciones feliz mes y por favor dale me gusta, comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones